¡Hola! ¿Puedes escucharme? ¡Hola! ¡Sí! ¡Hola! ¡Buenas tardes! ¡Buenas tardes! Bueno, vamos a comenzar con nuestra sesión Comencemos con la lección Voy a compartir y te voy a hablar en español Luego ya vamos a ir hablando en inglés ¿Puedes ver el whiteboard? Sí Sí, ¿verdad? ¿Se ve o no se ve? Listo Entonces estoy grabando la sesión Al parecer para que luego la puedas ver Pero no me aparece aquí Una vez más Whiteboard Ahora sí ya la sesión se está grabando Entonces cualquier cosa puedes ver tu video Ok, comencemos Voy a agregar un texto Voy a agregar un texto aquí Mira En el idioma inglés Para poder entender Necesitamos hablar bien Tú no vas a poder entender Si es que no hablas bien Uno de los trucos Que podemos aplicar Es el siguiente Cuando tú Cuando tú veas Una T La primera es la siguiente Oh, Jesus No se ve Uno Cuando un sonido Se repita Se repita Eliminas El primero ¿Ok? True Un número básico Número uno Cuando un sonido Se repite Eliminas el primero Así de simple Por ejemplo Yo tengo la oración I hot dinner Que significa Yo cené I hot dinner Como puedes ver El hot termina con sonido de De la D ¿Cierto? Hot Y el dinner inicia con qué sonido Con el sonido de la D también Entonces cuando tengo un sonido Que se repite ¿Cuál voy a eliminar? El primero Entonces como voy a pronunciar Yo Yo cené I hot dinner I hot dinner ¿Quedó claro? I hot dinner Perfecto Segundo truco Ahora Uno de nuestros amigos O aliados Que vamos a tener Es la letra D Ahora ¿Tú te acuerdas Cómo se pronunciaba Este número? Twenty Twenty O two Y tú le preguntaste A tu profesor Oye ¿Por qué dices twenty? ¿Por qué no dices twenty? ¿Y qué te decían? La verdad Que nunca le pregunté Pero sí vi Que hay mucha gente Que decía twenty Twenty Hay una explicación Cada vez Que tú veas Una N Luego una T Y luego siga Mira muy bien Sonido de vocal Sonido de vocal Vas a hacer lo siguiente Eliminas la T Pound, pound Por lo tanto ¿Cómo se pronunciaría? Twenty 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 ¿Cómo se diría? Santa Claus Santa Claus Santa Claus Santa Claus ¿Ok? Tercer truco ¿Has escuchado esta palabra en inglés? ¿Cómo la dicen? Party Party ¿Pero por qué dices party Sin el diccionario Sin el diccionario Me sale party? Yo me preguntaba ¿Hay una regla? La R, la T Y el sonido de vocal Cuando tú veas una RT Sonido de vocal Elimina la T de nuevo Por lo tanto ¿Cómo se diría fiesta? Party Party ¿Ok? Siguiente ¿Cómo se dice el número treinta? Thirty ¿Va quedando clara la regla número uno? ¿La regla número dos? ¿La regla número tres? Sí Perfecto Consulta ¿Eso puedo copiar? ¿O en la grabación lo más veo? Si gustas puedes copiar Te lo puedo mandar como foto Me indicas Al finalizar Te voy a compartir este archivo Como foto Y tú lo vas a tener Para que le hagas zoom No se pixelea cuando le haces zoom ¿Tú le haces zoom? Ok No se va a pixelear Y también he preparado una PPT Esta es la introducción Y esta es la introducción Cuarta regla Entonces Ahora Presta atención Nosotros hablamos el español Esa es nuestra ventaja En algunos alfabetos Como el japonés El portugués O sí Tenemos la facilidad De hacer lo siguiente En Estados Unidos O en el inglés americano Se representa Con el sonido Con la letra D Su representación Que es Que haces así Subes la lengua Y bajas la lengua Es su representación Pero eso No nos importa A nosotros Quiero que tú Ese símbolo Lo vas a pronunciar Como la R Ok No entiendo Veámoslo siguiendo Cuando Cuando tengas Una T O una D Entre dos Sonidos De vocales Quiero que Pronuncies Quiero que pronuncies La T O de Como La T O de Como una R En español En español Ejemplo Carolina ¿Quedo ¿Quedo claro? Mira Cuando tengas Una T O una D Entre dos Sonidos De vocales Quiero que pronuncies La T O de Como una R No R No R Como en Carolina Ok Por ejemplo Tengo la palabra Beautiful Beautiful Esta T ¿Entre qué cosas Se encuentra Gaby? Entre dos Vocales No Sonidos Sonidos Carlos A ver ¿Cómo son sonidos? Tú haces así en tu mente Este es nuestro truco Ok Tú dices Beautiful ¿Cierto? Estos son sonidos Para nosotros Ahora Esta T Se encuentra Entre dos sonidos De vocales ¿O no? ¿Cómo voy a pronunciar La palabra Beautiful Como un nativo? Beautiful 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 Ok ¿Cómo pronunciaré Agua? Tú sabes que es Water ¿Cómo sería? Water 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 Ok Ok ¿Hasta aquí ¿Quedo claro? Yes Perfecto Quinta regla Ok Vamos a ver La quinta regla Ahora quiero que apliques Con tu lógica Combina las reglas Ok Mira aquí Tengo la palabra Battery Battery Significa mejor Se pronuncia Battery ¿Qué hago primero Para poder pronunciar Correctamente Battery? Como hay dos Dos sonidos iguales Mira Battery ¿Qué hago? Dos sonidos iguales El pronuncio como D Como D A ver Primero ¿Qué hago? Aplico la regla Número 1 ¿Qué me dice? Número 1 Cuando se repiten Dos sonidos ¿Cuál elimino? El primero Muy bien Ahora me queda Battery Cuando tengo Una T O una D Entre dos sonidos De vocales Quiero que pronuncie La T O D Como una R Entonces esta T La voy a pronunciar Como una R ¿Cómo sería? Better 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 Así Better ¿Puedes repetirlo? Better ¿Has escuchado alguna vez esta palabra Wanna? ¿Has escuchado? Buena Sí ¿De dónde viene el wanna? ¿Has escuchado de dónde viene el wanna? De querer Del want to ¿Cierto? Want to Want to Ahora acá vamos a saber por qué Mira aquí También funciona en palabras separadas Por ejemplo Want ¿En qué sonido termina? En sonido de la T Y esta de acá Empieza con sonido de T Ahora ¿Qué pasa cuando hay dos sonidos que repiten? Eliminamos el primero Y ahora Esta N Esta T Y una O Cuando tenga una N, T, O Y un sonido de vocal ¿Qué hago? Elimino la T Ahora ¿Cómo sonaría? Wanna Es el origen de Wanna Es importante dominar estas reglas Para que luego Nos acostumbremos a los sonidos ¿Ok? ¿Te quedó claro las cuatro reglas? Sí Súper Perfecto No te preocupes que al finalizar te voy a compartir esta imagen y la PPT que preparé ¿Ok? ¿Any questions? ¿No hay consultas? No No Listos Ok Si avanzo rápido me dices Repeat please ¿Ok? Perfecto Ok Puedes usar tu español Todavía no estamos hablando en inglés Ok So He preparado una PPT Donde vamos a practicar Ok Voy a compartir más screen One second here Listo Ahora quiero hacerte una consulta Cuando tú eres bebé ¿Qué aprendes primero? ¿A hablar o a escribir? Hablar Hablar, ¿no? ¿Por qué hablas primero? Porque imitas No se dice Mamá, caca, pichi Pero el niñito ni siquiera sabe cómo se escribe ¿Ok? Got it Entonces quiero que repitas la siguiente expresión que significa entendí todo Imita el sonido Mira I got it all Repite I got it Así como tú la escuchas Como tú la escuchas, mira I got it all I got it all Ya Perfecta pronunciación I got it all Lo que tú has dicho es I got it all Que tú normalmente dices I got it all Que suena como robot Pero usando las reglas I got it all No importa que no sepas cómo se escriba Pero cada vez que te pregunto ¿Entendiste? Quiero que tu cerebro de la nada Bueno, I got it all Entendí todo Quiero que lo veas como si fuera un sinónimo Ok En español Es como ¿A que hay casa? Hogar Igualito Entender Got it all De frente Empecemos English pronunciation T after R Like in party Ya sabemos esta reglita, ¿cierto? Empezamos Yo voy a pronunciar Y luego tú repites Usando la regla Alerted 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 Mira, yo voy a decir Alerted ¿Qué pasaba cuando hay una RT T sonido de vocal? Alerted 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 Bórrala T Bórrala T Y te va a quedar Alerted Ok Siguiente Article ¿Cómo sería un nativo? ¿Cómo diría article? Article Article Siguiente Chartered 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 Mortified 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 Sorted 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 Vertical Verical Yeah, perfecto Verical Verical Ahora vamos a leer en oraciones más grandes, ¿ok? I've alerted the staff You I've alerted the staff Muy bien Con más confianza I've alerted Alerted Pero suena raro Es que así lo dicen Alerted Alerted Ok I've alerted the staff You again And I've alerted the staff Great I'd read that article And I read that article Muy bien Ahora aquí Esta T ¿Entre qué sonido se encuentra? Mira En dos sonidos de vocales ¿Qué pasaba cuando una T se encuentra entre dos sonidos de vocales? Se pronuncia como 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 la Como la R Acuérdate T entre dos sonidos de vocales Como Entonces Si yo te digo I read that article Hay otra forma más Mira, ¿cómo sería? I read That That article That article A ver tú I read that article I read that article Oh, great pronunciation I read that article I read that article Ok Porque así hablan ellos Luego te voy a mostrar con ejemplos Ok I read that article Next They'll sign the charter tomorrow They'll sign the charter tomorrow Perfect I was mortified I was mortified Ok A ver Aquí Quiero que tú apliques ¿Qué harías primero? Primero aquí Sorted ¿Qué hago? Le saco la T La T ¿Y cómo quedaría? We Sorted Sorted Ahora mira Acá hay una T Entre dos sonidos de vocales Y acá hay una D Entre dos sonidos de vocales ¿Te das cuenta o no? Sí A ver ¿Cómo lo harías? A ver Al inicio es difícil Al inicio tu lengua Hasta se va a trabar Yeah Porque es un músculo La lengua es un músculo Ok Continuemos A ver We We Sorted A ver Te ayudo Te ayudo Lo que me ha puesto grande Sorted it out Ok One more time Voy a compartir mi pantalla De nuevo Me moví Ok Este it No se pronuncia It Se pronuncia It It Ahora ya tienes el truco Si acá hay una It ¿Cómo sería? We Sorted Out Mira We Sorted Out We Sorted It Out We Sorted It Out A ver tú We Sorted It Out Great Ya la captaste Vas viendo como en tu mente Vas cambiando los sonidos No We Sorted It Out We Sorted It Out A ver Please Draw A vertical Line You Please Draw A vertical Line Amazing You Got It Ok So You Might You You Might Find That You Hear This Not Only Within A Word But In A Phrase When A Word Ends With RT The Next Door Begins With A Vowel Sound Let's Look At Some Examples Tengo La Palabra Part Of Part Of No Lo Voy A Pronunciar Separado ¿Qué Voy A Hacer Cuando Hay Una RT Y Sonido De vocal RT Le saco La T Ahora ¿Cómo Quedaría? Part Of Y Ahora Lee It's Part Of The Problem It's Part Of The Problem Buenazo Aquí ¿Cómo Sería? Sort Of Sort Of Sort Of A ver Lee Aquí It Sort A ver Tú Aplica Todo Lo Que Has Aprendido It It Sort Of Got Out Got Got Out Got Out Of Got Out Of A ver Di It Sort Of Got Out Of Hand It Sort Of Got Out Of Hand Ya le Cactose Yo le Estás Agarrando El Truco It Sort Of Out Of Hand Más Rápido It Sort Of Out Of Hand Here It Sort Of Jaime Yeah Así Te vas A equivocar Continúa Muy Bien A ver Aquí Yo te voy a decir Cómo se pronuncia Y tú lees La oración Expert En ¿Cómo sería? En Experting Pronounciation Yeah So One More Time Here's An Expert In Pronunciation Here's An Expert In Pronunciation Es Por eso Que A veces ¿Qué es Experting? Experiencia Ah no Es Expert Y luego Le agregan El in Lo juntaron Experting Experting Ok Siguiente Airport On ¿Cómo sería Airport On? Airport Airport Ahora aquí I want to Get To The Airport On Time El want ¿Cómo quedaría El want? I wanna I wanna Get 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 ¿Se repite ¿Qué cosa? La T Ya Entonces elimina El primero ¿Cómo quedaría? Get Get ¿Cierto? Pero esta T Se encuentra Entre dos unidos Vocales ¿O no? Sí So Get 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 So I wanna Get The Airport Time ¿Aberto? I wanna Get The Airport Time Amazing As I Said If you Are not Comfortable With Integrating This Into Your Speech That's Okay But You Will Hear Native Speakers Do It Si No Te Sientes Cómoda Diciéndolo No Pasa Nada Pero Los nativos Hablan Así Entonces Si Hablas Así Va Ser Más Fácil Entender Okay Next Luego Vamos a Ver aquí La regla Que ya Vimos Por ejemplo Tenemos Internet ¿Cómo Sería Internet? Internet Ya Mira la T Nt Sonido De vocal ¿Cómo Quedaría? ¿Qué pasaba Cuando es Nt Sonido De vocal Elimino La T Truco Nt Sonido De vocal RT Sonido De vocal Elimino La T Siempre Entonces ¿Cómo Sería Internet? ¿Cómo Sería La nueva Versión? Inner Inner Internet Santa Claus Santa Claus Santa Claus Santa Claus Santa Claus Ok They Vienen Sana Sana 20 Sería 20 20 Painting Painting Look at this Painting Painting Percent Of Percent Of ¿Cómo Quedaría Percent Of Percent Of Percent Of One 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 Ahí está La primera Regla RT Sonido De vocal Nt Sonido De vocal Elimino Las T Ok ¿Alguna consulta? No Ok Good Hay que repasar Lo más Yes Aquí te estoy dejando En todo Ahora Esto es lo que te decía En idiomas Como el japonés El coreano Tenemos esta Esta facilidad Aquí mira Lo pueden Lo representan Con una D Ok Pero para nosotros Ese sonido Es una R Por ejemplo Daddy ¿Cómo sería Daddy? Daddy Daddy Ok Ahora Aplicando la regla Que te enseñé De eliminar El sonido Que se repite Vamos a reforzar Aquí Vamos a aplicar El hack Uno y el dos El que vimos RT vocal Nt vocal Ok Empezamos aquí Pretty ¿Cómo sería Pretty? Pretty Pretty Yeah Water Water A lot of A lot of Better Better Sort of Sort of Repeated 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 Variety By By Here Listen Variety Variety A ver Repite conmigo Vera Di Vera Vera Variety A ver Di Variety 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 Oh my goodness That's great Variety Variety Ok Bien A ver Tú solita Esta de acá Saturday Saturday Perfect Esta se pronuncia Alligator ¿Cómo sería Alligator? Alligator Alligator Nutted Ah Greater Greater ¿Cómo sería Greater? Greater Greater Nutted 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 Exciting 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 Quality 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 Computer 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 Part Of Part Of Naughty 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 Naughty. ¿Te das cuenta que tú no tienes que fijarte en la palabra, sino escuchar cómo se pronuncia? Que te digo, naughty. Naughty. Te digo, a bit of. A bit of. Anatomy. 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 Party. Party. Quarter. Quarter. Fittest. 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 Cutest. Cutest. Butt-ed. Butt-ed. Hurting. Heart-ed. Greety. Greety. Meeting. Meeting. Haughty. Hot-ed. Fattest. Fattest. At all. At all. City. I'm sorry. City. City. Reality. Reality. Daughter. Daughter. University. University. Smartest. Smartest. Ed-es. Ed-es. Beetle. Beetle. Amazing. Ok. Ya captaste la regla, la estás adquiriendo poco a poco. Ok. Ok. Listo. Ahora te voy a enseñar algo más. Ok. Any questions? No. No? That's good. Nice. Ahora. Tú sabes, ¿cómo se dice papa en inglés? Papa. Sí, la papa. Ponteiro. Ya, porque eso es poteiro. Mira, mira, lo que has dicho. Te he dicho poteiro. Pero poteiro. A ver, veamos, veamos. Dónde está mi... Acá mismo. Porque no encuentro mi chart. Ok. ¿Ves mi pantalla? Listo. Mira, tenemos po-potato. Se escribe potato. ¿Cierto? Ya. Sí. Según las reglas que yo te he dado, esta T se escribe así como po-te-ito. ¿Cierto? Poteito. Sí. Esta T se encuentra entre dos sonidos de vocales. Sería ere y ere. ¿Cierto? Sí. Pero tú has escuchado a un nativo decir poteiro. No, sí o no. Es bien raro. Ahora vamos a ver lo siguiente. Vamos a analizar. Vamos a usar un método deductivo aquí. Ok. Cuando yo digo agua, ¿cómo se dice agua en inglés? Water. Ya, ya sabes que se dice water. Pero antes de que apliques la regla, ¿cómo se pronuncia? Water. ¿Dónde está la fuerza de voz? ¿En what? ¿O en tree? En te. ¿Enterr. ¿Tú dices water o es water? Water. Water. Muy bien. Cuando tú pronuncias battery, que es mejor, battery, ¿dónde está la fuerza de voz? ¿En B o en tree? En la B. Battery. Muy bien. Cuando tú pronuncias papa, tú dices potato. ¿Dónde está la fuerza de voz? ¿En po, en te o en toe? En ta. Ajá, que se pronuncia tay. Muy bien. Ahora, presta mucha atención. Quiero que me escuches. Cuando tú veas, cuando tú veas que la T, cuando tú veas que la T, no está estresada, quiere decir que no tiene fuerza de voz. Cuando tú veas que la T, no tenga fuerza de voz, como por ejemplo en water, esta T, no tiene fuerza de voz. En better, la T, no tiene fuerza de voz. Cuando tú veas que no tenga fuerza de voz, usa la regla que te estoy mostrando, esta reglita. ¿Ok? Y obviamente, por descarte, si es que tiene fuerza de voz, ¿voy a usar o no? Sí. No. No. Ah. Entonces, aquí el tay tiene... Si no tiene fuerza, no uso la regla. Si no tiene... Mira, si no tiene fuerza, úsalo. Si no tiene fuerza, pero sí. Ajá. Si me entiendes, pero te has equivocado. Ok. Por ejemplo, aquí, en potato, esta T tiene fuerza de voz. ¿Uso o no uso regla? No. No, porque tiene fuerza de voz. Si tiene fuerza de voz, quiere decir que es necesario que se pronuncie. Ok. En cambio, este toe no tiene fuerza de voz, por lo tanto, uso la reglita. Esa es la razón por la que papa se dice potato y no potato. ¿Quedó claro? Sí. Perfecto. Ahorita vamos a continuar. ¿Tienes preguntas? No, ¿verdad? No. Carlos, y ahora... Tengo que estar viendo qué palabras voy a estar diciendo con la T. Yo no voy a estar pensando. Son muy pocas. Son muy pocas. Y además, mientras más practiques... Por ejemplo, letcher. Yo no voy a estar... Oye, letter. ¿Se pronuncia le o char? Letter. No. La mayoría de palabras, casi el 90%, la T, se usa las reglas que te estoy mostrando. ¿Ok? Son muy pocas palabras las que no. Obviamente, lo que te estoy enseñando es inglés americano. El británico es todo lo contrario. En el británico, en lugar de decir better, better, a cambio. Entonces, el americano es más fácil también de aprender. Más fácil de imitar, más que todo. Entonces, aquí tenemos algunos ejercicios. ¿Ok? Entonces, veamos. Yo he visto que sabes el pasado, pero a veces te equivocas. Vamos a ver. El día de hoy es una clase de pronunciación. Empecemos. She appreciated his Latin. ¿Te acuerdas que leíste estas oraciones? Yeah. ¿Cómo sería con la regla? And she appreciated. Yeah. Pero aquí pronuncia she. She appreciated. She appreciated. Yeah. Aquí no diga sí, sino de she. And appreciated. Appreciated his. Mira este Latin. He's letting. Okay. Meeting. ¿Cómo sería? Meeting. 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 So, she appreciated his letting her know the meeting time. You. ¿Te toca? You. She appreciated his letting her know the meeting time. Great. Next. It is a pity. This city isn't too pretty. You. It is a pity. No. It is. Look at this. T entre dos sonidos de vocales. Okay. It's. ¿Cómo sería? It's. Se pronuncia it y se pronuncia es. ¿Cómo quedaría? Eh, a ver. Dos sonidos de vocales. It's. Mira, queda así. It. Tienes así. It. Y luego tienes es. ¿Qué sería así? It. Es. Esta T se encuentra entre dos sonidos de vocales. ¿Qué es? ¿Cómo sería? Con el. Eres. Eres. Carlos, pero a mí me han dicho que se pronuncia is. No, no se pronuncia is. Se pronuncia es. Es. Okay. Por lo tanto, aquí sería eres. Eres a pity. A ver tú. Eres a pity. This city. This city. No, no. This. 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 This city isn't too pretty. Yeah. Aquí en lugar de decir isn't, di isn't. Isn't. Yeah. Y ahora tampoco no es una essence, sino vas a hacer lo siguiente. Nosotros en español tenemos la vocal I, sí o no, que le enseñan a los niños en la escuela. La vocal I es una vocal abierta o cerrada. Mira, I es una vocal cerrada, las vocales abiertas son A, E, O. Y las cerradas son I, U. Okay. Ahora, vas a hacer lo siguiente. En el idioma inglés existe, no te voy a enseñar fonética por ahora, pero este sonido es como, haces tu boca de I, como es tu boca de I, así cerrada, ¿no? Y tu boca es cerrada, pero vas a decir la E. Sería así, mira. E, E. Ahora yo digo, eres, eres. Tu boca está cerrada, pero digo la E, ¿sí o no? Es así como podemos imitar ese sonido. Entonces, tú vas a decir, eres, a pity, this city isn't too pretty. A ver, tú. Eres, a pity, this city isn't too pretty. Yeah, ese es pretty. Pretty, pretty, pretty. El último, mira, casi perfecto. Ahora más rápido. Eres a pity, this city isn't too pretty. Eres, a pity, this city isn't too pretty. Pretty, great, great, great. Okay, siguiente. Mati, ¿cómo sería Mati? Mati. Okay. Stuttered, stuttered. Stuttered. Stuttered, muy bien, stuttered. Ni sabes cómo, pero lo lograste. Stuttered, es súper difícil esa. ¿Por qué? Porque, mira, este de aquí, esta ED, es representada con un sonido de, de la T. Okay, entonces aquí, está, aquí es el problema. Elimino esto. Stuttered. Stuttered. Ajá. Okay. Entonces vamos a practicar con una canción y que vamos a aprender muchas expresiones. Okay. Just give me a second here. Stuttered. Okay. Can, la canción se llama Can't Hold Us. Have you heard that son? Has escuchado esa canción, Can't Hold Us? Nunca? De McLemore. Muy antigua. No? A ver, vamos a aprender. Maybe. Quizás, maybe. Okay. Voy a compartir la pantalla. So. Can you see the screen? Yes. Okay. Let's begin here. Entonces tenemos aquí, mira. Se pronuncia return. Uso regla o no uso regla? Se pronuncia return. Uso regla o no uso regla? No. No. Sí o no. Se pronuncia return of the Mac. A ver tú, repite conmigo. Return of the Mac. Return of the Mac. Muy bien. Okay. Aquí, ¿qué es esto? Esto viene de un then. Okay. Viene de un then. A ver, voy a copiarlo aquí. Voy a abrir un notepad para enseñarte otros troquitos. Okay. Quiero ver si ves mi notepad. ¿Se ve mi notepad? Todavía no. Ah, tengo que volver a compartir pantalla. Voy a compartir screen completo. Screen. Screen. Yes. ¿Ahora sí se ve el notepad? Sí. Ya. Mira. ¿Te has dado cuenta que, por ejemplo, en el español de Perú, las personas en lugar de decir mamá, ¿qué dicen? Ma. En lugar de decir papá, pa. Hermano, mano. Nosotros acortamos las palabras. ¿Y a qué se debe eso? ¿A qué somos? Flojos. Lo mismo pasa en inglés. Somos tan flojos que, por ejemplo, en lugar de decir my car, ¿qué voy a decir? Ma car. Ma car. En lugar de decir I am, digo a. En lugar de decir I, digo a. Por ejemplo, en lugar de decir I don't know, ¿qué voy a decir? I don't know. I don't know. Ahora, aplicando la regla que te enseñé, en esta D se encuentra entre dos sonidos de vocales, ¿no? En vez que se pronuncie A, y esto es done, ¿cierto? ¿Cómo sería? I don't know. I don't know. Entonces, todas las reglas están metidas en todos los lugares. Truco. Cuando tú veas la palabra him, cuando veas la palabra heard, cuando veas la palabra them. Primero con estos tres. En him, ya no digas him, di em. Así, mira. Em. Cuando veas hear, quiero que digas air, air. Y cuando veas them, quiero que digas em. Em. ¿Ok? En este caso, este get viene de get them, ¿cierto? Pero la TH no la pronuncia. Entonces, ¿cómo sería este get em? Get em. ¿Cómo sería? Usando las reglas que te mostré. Get em. Get em. Get em. Get em. A ver, tú solita acá, pronuncia esto. What is. ¿Esto se pronuncia it? ¿Esto se pronuncia it? ¿Cómo se pronuncia? Ed. ¿Esto cómo se pronuncia? Es. Es. ¿Cómo sería todo? What it is. What it is. What it is. ¿Aquí? What it is. What it. What it does. What it does. Aquí. What it is. Aquí. What it is. What it isn't. Ya, pero no te detengas. Y mira, acá hay una R. What it. What it. Y acá hay otra R. What it isn't. What it isn't. ¿Ok? A ver, tú, desde el inicio, de una manera natural. Return of the mag. Get em. What it is. What it does. Sí, está bien. What it does. Porque aquí no puedes aplicar reglas. Solamente se aplica aquí. What it. What it. What it does. What it does. What it is. What it isn't. Ya, pero lo que noto es que tú haces una pausa. Tú dices, what it isn't. No, no es what it isn't. Linquéame. Acá hay una R. Acá hay una R. What it isn't. What it isn't. Ajá, ahora di. What it is. A ver, tú di. What it is. What it is. Ajá. ¿Puedes usar esta expresión? It is what it is. Mira, it is what it is. It is what it is. Por ejemplo, te dicen, no. Hijita, ¿cuánto te sacaste en tu examen? Ah, me saqué la máxima nota, mamá. Pasé con 20. Y luego te preguntan a ti, oye, ¿cuánto sacaste? Ah, saqué 5, mamá. ¿Eres what it is? ¿Eres what it is? ¿Se traduce como? ¿What it is? ¿Ya qué hay, pues, no? ¿Qué más, Daya? ¿Eres what it is? O te dicen, tú cocinas algo y te ha quedado feo. ¿Eres what it is? Es lo que hay. Confórmate. ¿Eres what it is? ¿Ok? Siguiente. Buena expresión que usamos a diario. Aquí tenemos looking for a. ¿Looking for a qué? Better. Looking for a better. A ver, tú di looking for a better. Looking for a better. Más rápido, looking for a better. Looking for a better. Bien. Waiter. Aquí se pronuncia waiter. Waiter. Get up. Mira esta T. Get up sería get up. Get up. Ahora aquí, out of. ¿Cómo sería out of? Out of. Out of. Ahora, mira, junta. ¿Cómo quedaría junto estos cuatro sonidos? Get up. Get up. Out of. Ya, mira. Get up. Out of. Te das cuenta que termina en sonido de P, ¿cierto? Que es p, 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 p. Ya, ahora di. Sí. Get up out of. Get up out of. Get up out of. Ya, a ver tú. Get up out of. Get up out of. Ya, pero aquí, get up out, p, p, solamente p, y aquí la R, p, out of. Get up out of. Yes. Get up out of. Get up out of. Por ejemplo, las mamás, cuando ya se va a ir a la escuela, que dicen a los hijos, hey, 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 get up out of bed. Rápido. Get up out of bed. Get up out of bed. Get up out of bed. Ok. A ver tú. Get up out of bed. Ahora, si tú quieres, ya no pronuncies la F de off. Ok. Si tú quieres. Si tú quieres la pronuncia, si no. Dime. ¿Se puede elegir eso? Sí, se puede elegir. Hay algunos que dicen la F y otros que dicen de no. No sé si has visto, por ejemplo, ese rock and roll. Hay una N nomás, ¿cierto? En, porque en viene a ser de en. Entonces, en. Aquí también, si tú quieres, di. Get up out of bed. Get up out of bed. Or get up out of bed. Es que esta es la schwa. Que más adelante te voy a enseñar. Pero te digo, si quieres pronuncia, si no. Ahora di. Looking for a better way to get up out of bed. Yes, porque en tu lengua. Recuerda que la lengua es un músculo. Imagínate, al inicio, puedes cargar cinco kilos. No se puede. Pero si sigues entrenando diario, diario. Diario, luego te acostumbra. ¿Qué? A ver tú. All right. Looking for a better way to get up out of bed. O más rápido. Looking for a better way to get up out of bed. You can do it. Looking for a better way to get up out of bed. Genial. Ahora desde el inicio. Return of the mug. Get up what is this, 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 looking for a better way to get up out of bed. Genial. Ahora más, con más fluidez, mira. Return of the mug. Get him. What it is, what it does, what it is, what it isn't. Looking for a better way to get up out of bed. Return of the mug. Get him. What it is, what it does, what it is, what it isn't. Looking for a better way to get up out of bed. Una vez más y continuamos con la siguiente parte. Return of the mug. Get him. What it is, what it is, what it is, what it isn't. Looking for a better way to get up out of bed. Ah, la última. Looking for a better way to get up out of bed. No. Get up out of. Get up out of. Get up out of. A ver. A ver. Así, mira. Power of. Eso sí. Get up out of. Get up out of. Así, mira. Get up. Este es get up. No es que es get up. Y el otro es out of, ¿cierto? Si tú lo juntas, los sonidos, te queda get up out of. Get up out of. A ver, tú una vez más hasta que te salga. Return of the mug. Get them. What it is. What it does. What it is. What it isn't. Looking for a better way. Get up out of bed. Ya, aquí. Volviste a comentar el error. Te frenas. Tú subconscientemente dices what it. Y te frenas. No. R. What it isn't. What it isn't. Aquí. What it is. Aquí también te frenas. Dices, de repente no te das cuenta, pero dices get them. Pero, por ejemplo, cuando tú hablas español, tú dices, señora, me puede vender una. ¿Pronuncias palabra por palabra? No. Tú linkeas. Señora, ¿me puede vender? Eso que haces, sin darte cuenta, es linkear las palabras. Pero, en inglés también tú no dices, I am Gabriela. I am Gabriela. Aquí también. ¿Ok? Una vez más. Es práctica, ¿ok? Pero estamos aquí para practicar. Yo tengo que ser práctico. Yes. Return of the map. Get them. Oh, great. What it is. What it does. What it is. Can you? Sí, sino que aquí te detiene. Esto está bien. Aquí tu cerebro, como se detiene acá, aquí también se detiene. Aquí tienes que detenerte porque no hay de dónde poner R. Mira, acá hay para poner R. Pero esta T, acá no hay vocal, hay un sonido de D. Y acá hay un sonido. Entonces, aquí te detienes que detener porque no hay vocal. Sonido de vocal. En cambio, aquí, acá sí, dale con todo. ¿Por qué? Porque hay vocal, 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 vocal. ¿Se nota? A ver, lo voy a copiar en un documento de Word para poder trabajar allí. A ver, hasta aquí. Dame un segundo. Voy a abrir un documento de Word para poder ahí anotarte. A ver, con las letritas. Y te puedas guiar muchísimo mejor. One second. Here is the document. And let's go. Yep. Yes. Can you see the screen? Yes. Uy, qué rapidito se me ve que se ha pasado 45 minutos al toque. No sé. Vamos a agrandarlo. Ok. Ya, mira, le voy a poner colorcitos. Aquí tienes que aplicar la R, sí o no, en este get M. Ya, ahí está. La voy a pintar mejor. Ya, get. Aquí hay una R. De what it is. Aquí también hay otra R. Sería what it is. Aquí hay una R. Pero aquí ya no. Porque acá hay una D. Sonido de la D. Aquí hay otra R. What it is. Ajá. What it is. Muy bien. Aquí también, mira. Una R. Aquí también. Porque el siguiente sonido es vocal. Aquí. Looking for, aquí ya sabes que eliminas uno. Pero esa T está entre dos sonidos y vocales. Ahora, Carlos. Mira, si yo pronuncio way y acá digo ta, ¿por qué no pongo la R, sí o no? So, looking for a better waiter. Si quieres, hazlo. Waiter. So, looking for a better waiter. Get up. Aquí también hay otra, mira. Get up. Aquí hay un out of. ¿Cierto? Out of. Ahora, pero las mamás ya lo juntaron, ¿no? En lugar de decir get up o get up out of, dilo todo junto. Que es una expresión que las mamás usan. Que sería get a... Get up out of. Get up out of bed. Aquí te lo ves. Ahí te das cuenta. Get up out of bed. Get up out of bed. ¿Ok? A ver, tú. Tú solita. Aquí también, esto no sé si te diste cuenta, pero le he juntado, ¿sí o no? Digo, fora. A ver, tú. Three, two, one, go. Return of the mug. Get up. What it is. What it does. What it is. What it isn't. ¿Qué es? Te paraste. What it isn't. What it isn't. ¿Ok? Siguiente. Looking for a better way to get out of bed. No. Dijiste get out of bed. Get out of. ¿De dónde me sacas el? Get a, aquí es P. Get up out of. Get up out of. Get up out of. Una vez más. Una vez más. Hasta que tu cerebro por prueba y error, lo domine. ¿Ok? So, get in what it is, what it does, what it is, what it isn't. Aquí no te frenes. No te frenes. Lo voy a chicar, si no, para que entre. Y no te pierdas. Ahí ya. Ahí está. Aquí le voy a grabar un poquito. ¿Ahí ves mejor? Yes. Ok. Empezamos. Three, two, go. Return of the Mac. Get in what it is, what it does, what it is, what it isn't. Looking for a better way to get out of bed. Uf, genial. Ya te salió. Ahora aquí. Ya a este ahí estás, nivel hard. Aquí, waiter. Acá no dijiste el waiter, dijiste el waiter. Wait a. Acá también puedes. A ver, di waiter get up. Wait a get up out of bed. A ver, de nuevo. Wait a get up out of bed. Yes. Ahora aquí, mira. Acá tengo un instead of. Instead of. ¿Puedo aplicar alguna regla? Sí. Instead of. Instead of. Genial. Get in. ¿Puedo aplicar? Get in. Get in. On the internet. Inner. Inner. Muy bien. Acá la omito, sí o no. Internet. Ahora vas a decir instead of. Instead of. Ya no digas instead of. ¿Te acuerdas que si quieres pronuncias la F y si no, no? Ok. So instead of. Getting on the internet. And checking on who hit me. Get up. Y ahí terminas. Te consagras ahí. Ok. Empezamos. Three. Las dos últimas líneas. Ok. Vamos a practicar esas. A ver tú. Instead of. Getting on the internet. And checking on who hit me. Hit me. Get up. Who hit me. Get up. Ahora desde el inicio. Ok. Para poder escuchar ahorita en vivo. ¿Cómo sería? Esa F que dijimos era solo de la O F, ¿verdad? Off. Ajá. El off. No sé de vida. Tú escoges. Si tú quieres pronuncias y si no, no. A ver. Return of the Mac. Get on. What it is. What it does. What it is. What it isn't. Looking for a better way to. Get up. ¿Pauro? Get up. Get up. Get a part of it. Instead of getting on the. Instead of. Instead of. Instead of getting on the internet. And checking on who hit me. Get up. Muy bien. Ok. Ahora vamos a escuchar, pues, ¿no? Para ver si ahora podemos entender al menos la canción. ¿No? A ver. Vamos a escuchar. Just give me a second. Y vamos a poner con letras para que puedas. Puedas ver. A ver. Vamos a ver si está aquí. Acá hay una. Y uno con subtítulos. Ok. One second. Vamos a adelantarlo. Voy a compartir mi pantalla. Ok. ¿Cómo podrías, por ejemplo, pon las manos arriba. Mira. Put your hands up. ¿Cómo sería? Put your hands up, right? Put your hands up. ¿Escuchemos? Put your hands up. What's up? Let's go. Let's go. Okay. Hay que hacer eso. All right. All right. Okay. All right. Okay. All right. Okay. Return of the Mac. Get up. y la pronuncia está igualito sí o no sí, pero ahora no creo que pueda cantar tan rápido sí, lo vas a poder decir alright, alright tienes que practicar todas las canciones incluyen estas reglas todas las canciones no hay ninguna canción a menos que sea una banda británica o cosas así, no la usen pero todas las canciones en América las hacen así, usando estas reglas para que tenga más fluidez por ejemplo, Michael Jackson que decía just beat it decía así, just beat it o como decía Michael Jackson ¿te acuerdas? a ver, la voy a poner y tú me dices la voy a poner y tú a ver, aquí está esta canción esa que decían transpiren no era transpiren this one voy a compartir ya, ahora sí ya la ves creo de Michael Jackson esta de acá beat it Michael Jackson beat it beat it beat it no decía beat it a ver, esperemos que cargue a ver, esperemos que cargue vamos a adelantar porque si no él decía just beat it just beat it no, él no decía just beat it decía beat it beat it escuchamos el coro beat it beat it beat it just beat it beat it beat it a cada rato decía beat it porque es inglés americano entonces si tú te aprendes estas reglas en tu tiempo libre practicas, practicas vas a sonar muchísimo mejor y nadie va a notar que no eres el hijo ¿ok? porque eso es lo que ¿cómo es la mejor manera de explicar? ¿leyendo esto o viendo escuchando música? no, con música lo que tienes que hacer lo que funciona es esto escoge una canción que te guste algún cantante en inglés ponte la letra aunque tú no sepas qué significa lo que está cantando tú lee lee con él lee un día lee cántala dos veces la canción tiene que gustarte si no te gusta la canción es en vano escúchala la cantas no te la memorices al siguiente día haz lo mismo cántala canta la canta el tercer día haz lo mismo el cuarto día ya vas a recordar un poco la letra y en qué momento aplica la regla después ya te aprendiste la canción así como español te lo vas a aprender sin querer ¿ok? esa es una buena forma de practicar el T-Flop estas reglitas ¿ok? hay más reglas y estas reglas las vamos a ir viendo luego ahora vamos a empezar con un poco de gramática ¿ok? voy a usar mi whiteboard y luego ya usamos una PPT así como viste anteriormente como tú ya sabes la mayoría de temas vamos a hacer un resumen de cada uno y luego empezamos con el libro que en el libro ya está especificado cada temita para que tú no te estés perdiendo ¿ok? veamos dominas el verbo to be ¿cierto? ¿te deseas un repaso del verbo to be? sí ok perfecto entonces comenzamos con este tema en el inglés nosotros tenemos pronouns que son pronombres pronouns ¿ok? los pronombres son I you we they he she it no sign no se dice it se dice it it ok ok good I got it por ejemplo este que ha dicho I got it puedes decir mira si te das cuenta es así I got it no voy a decir I got it I got it utiliza la regla I got it y en lugar de decir I ¿qué puedes decir? I got it I got it más natural ok entonces en inglés tenemos los pronombres los pronombres son I you we they he she et I significa yo you tú we nosotros nosotras they ellos ellas he el she ella et eso aquello ahora en español nosotros por ejemplo tú le dices ¿cómo estás? a tu amigo pero a tu jefe le puede decir ¿cómo está usted? ¿cierto? tenemos un poco de formalidad en el idioma español pero en el idioma inglés no si tú quieres decir tú y también quieres decir usted es lo mismo es lo mismo ¿quedó claro? sí ahora you tiene doble significado puede ser tú usted o puede ser ustedes Carlos ¿y cómo sé cuándo significa usted o ustedes? te preguntarás por contexto ¿cómo es por contexto? por ejemplo si te digo Gabriela ya regreso voy a ir al banco ¿crees tú que me voy a ir al banco a sentarme o me voy a ir a la entidad financiera? a la entidad financiera ¿y cómo lo sacaste? por contexto porque no tendría sentido decir me voy al banco a menos que realmente te estén señalando un banco que es un asiento ¿no? claro perfecto igualito si te digo entro a la clase y solamente estás tú te digo hey how are you ¿cómo estás tú? pero si entro la clase y digo hey how are you me refiero a a todos ¿ok? ¿quedó claro? ahora presta mucha atención ya terminamos el tema de pronombres ahora vamos a ver el tema de transformación de pronombres ¿ok? ¿qué significa transformación de pronombres? transformation of pronouns quiere decir que nosotros en inglés vamos a poder cambiar a nuestro sujeto que es la persona que hace la acción por un pronombre por ejemplo si yo tengo Carlos ¿qué pronombre puede reemplazar a Carlos en tu mente? ¿qué pronombre puede reemplazar a Carlos en tu mente? he si te digo María Mary si te digo mi familia mi familia ahora presta mucha atención mi familia significa nosotros no recuerda truco en inglés utilizamos it para sustantivos en singular ¿ok? por ejemplo familia casa mesa un sustantivo en singular y they para nouns pero en plural ¿ok? por ejemplo si yo digo el carro en tu mente the car el carro the car en tu mente ¿qué pronombre reemplazaría a the car? at at y si digo the cars they en tu mente genial ahora yo tengo un perrito y mi perrito se llama King Kong ¿qué pronombre puede reemplazar a mi perrito? it ahora no es lo mismo decir mira mi perro ¿cómo se dice mi perro en inglés? my my dog aquí el pronombre que en tu mente reemplazaría sería it ¿cierto? porque es un sustantivo en singular pero si yo te digo que mi perro se llama King Kong ¿tú sabes el sexo de mi perro? ¿qué es? ¿machito o hembra? ¿tú crees que a una perrita la voy a poner King Kong? no es machito entonces en tu mente el pronombre va a ser he entonces utilizamos it para los animales y cosas que no sabemos su su sexo o su género ¿ok? y lo mismo sería con lo mismo ¿ok? ¿alguna consulta en este momento? no ya perfecto luego de haber aprendido esto vamos a poder iniciar con los sustantivos que es el tercer tema que se ve el tercer tema ¿quedó claro? sí perfecto vamos a seguir aquí vamos a ver un bajo ahora luego de haber aprendido pronombres transformación de pronombres el tercer tema que se debe abarcar son los nouns o sustantivos ¿ok? ¿qué cosa es eso? por ejemplo vamos a aprender vocabulario como manzana ¿cómo se dice manzana? apple apple plátano banana banana entonces las reglas para pluralizar ¿ok? ¿sabe lo que es singular y plural ¿cierto? singular uno y plural más de más de uno entonces la primera regla me dice para hacer plurales a todo lo que yo vea agrégale s por ejemplo tengo apple ¿cómo sería el plural de apple? apples apples ¿el plural de el plural de banana? bananas sencillo ¿cierto? ¿cierto? segunda regla si mi plural termina en sh ch z s le voy a y le voy a agregar es por ejemplo reloj se dice watch ¿cómo sería relojes? watches muy bien si tengo por ejemplo va un beso beso se dice kiss ¿cuál sería el plural de kiss? kisses kisses ¿quedó claro? sí tercera regla las palabras que terminen en fe ok por ejemplo tengo la palabra wolf tengo la palabra elf terminan en lf ¿cierto? sería elves and wolves si tengo life ¿cómo sería life? lives entonces termina en fe o fe le agregó v e s ¿vale? ok eso también me puedes pasar para recordar sí esto estamos haciendo ahorita una introducción ahorita te voy a mostrar las diapositivas en la diapositiva está cada una este es un repaso para saber de qué diapositiva voy a abrir una que tiene ejercicios o una que tiene teoría ahorita vamos a ver entonces aquí ya hemos visto que apple apples s h s h s z z sencillo cuarta regla que tenemos que aprender que hay sustantivos que no siguen reglas por ejemplo tengo la palabra child por lógica tenemos estas tres reglitas ¿cuál sería la que sería? sería child ¿sí o no? pero no child sería children quiere decir que hay palabras que no siguen las reglas Carlos ¿y son muchas? no son pocas son pocas por ejemplo las más conocidas son child tenemos person sería people people así como estas aquí por ejemplo de man sería esta man de woman women son las más conocidas ok y así como hay que cambien hay que no cambien por ejemplo de fish el plural de fish es fish el plural de sheep es sheep ¿te das cuenta? entonces vamos a ver una lista de palabras que tenemos que aprender Carlos ¿eso lo tienes en una ppt? sí lo tengo todo que ahorita vamos a revisar para practicar ok hasta aquí ¿hay alguna consulta? no está claro quiero revisar esta palabrita que es radio y luego tengo papa mira radio el plural de radio es radius y el plural de papa es potatoes yes termina en o es quiere decir que cuando termina en o hay dos reglas mira ¿cómo sé cuál? cuando antes de la o haya una vocal s cuando antes de la o haya una consonante es esto es lo más difícil que puedes encontrar en estas reglas de los plurales ¿ok? ¿tienes alguna consulta sobre este tema? no o sea con la práctica voy a saber vamos a hacer ejercicios ahorita vamos a hacer ejercicios y te vas a ir acordando las reglas de los plurales ¿ok? aquí mi a second te voy a compartir un enlace creo que está aquí igual el día de hoy estaré subiendo en la plataforma ejercicios de este tipo para que repases yo te voy a decir haz click acá acá y vas a poder encontrar ok está cargando el game el jueguito ¿quedó alguna duda sobre los pronombres? no y ahorita con los sustantivos plurales estamos ahí ¿no? ya listo vamos a hacer aquí vamos a practicar un momento y vamos a ver la pronunciación ah tu feedback de la anterior parte antes que me olvide ¿me ves? ¿cierto? ¿me puedes ver? la B cuando tú veas una B en inglés la B se pronuncia B mis dos labios choca mira B B B B B pero cuando veas una V la V el sonido que hace es el diente sobre el labio V V V ok por lo tanto yo digo very good mira very good o digo very good very good tiene otro sonido very good ok entonces ese fue cuando dijiste una palabra que le dices esa V me generó ese ese errorcito y justo voy a entrar a la plataforma para ver y justo ahí no te vayas a equivocar ok ¿puedes ver mi pantalla? sí yep a ver empecemos ¿escuchas? no importa creo que esto no tiene nada que ver con el sonido ok so family ¿cuál sería? mira una regla que no vimos truco cuando antes de la Y haya un sonido de una consonante perdón borra las Y y le agregas I S ok families siguiente monkey ¿cuál sería el plural de monkey? la B B ya pero mira antes de la Y hay una consonante cierto una vocal el C pero ya hay una vocal por lo tanto el C pretty good pencil sí ¿cómo se pronuncia? pencil pencils pencil pencil yeah next sandwich 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 A a knife mira termina en F E knife B woman eso sería knife knives knives ahora te voy a enseñar la pronunciación que eso es otro temita aparte primero vamos a practicar aquí woman women women B sheep sheep sea nice box 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 letter B watch 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 a book books sí sí esto es muy sencilla ¿cierto? te das cuenta que son muy pocas reglas la primera regla me dice que a todo lo que yo vea le agregue la S la segunda regla me dice que si termina en S S S S H X le agrega OS la tercera regla me dice que si termina en consonante con Y borro la Y y ES la cuarta regla me dice si termina en F o F E V E S como knife, elf y la última obviamente las que cambian y no cambian veamos otro más otro más y ahorita te comparto también la de allí aquí quiero ver pronunciación también una seconda, la plataforma está instalada sí, lo he encontrado sí 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 Apple. Dress. Dresses. Tooth. Teeth. Yes. Mira, tooth es diente. Teeth, dientes. Es uno que cambia, así como woman, women. Here. What is the plural? Mem. Aquí, corregamos pronunciación. Mira, aquí, plural, dilo men, así como está, man. Men. Y aquí pronuncia como si dijeses orina, man, 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 man. A ver, di Superman, ¿cómo sería en inglés Superman? Superman. 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 ¿Cómo sería Spider-Man, el hombre araña? Spider-Man. Ya, pero es Spider, Spider, mira esa dea de Spider. Spider-Man. 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 Spider-Man, ¿ok? ¿Cómo sería Batman? Mira, Batman. Batman. No. Batman. Man. Batman. ¿Ok? The buzz, the plural of buzz. Bases. Bases. The child. Children. Children. The food. Feet. Otro, mira, te das cuenta que mira, doble o, doble o, i, 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 i. ¿Cómo así? So, acá sería pie, y esto feed es? Pies. No, no, pies. Aquí, the tiger. Yes. Tigers. Tigers. ¿Ok? So, all of them are okay. All of them are okay. So, now, let me open my presentation. Ahora sí, vamos a compartir la PPT. Where is it? Documents. Ok. Let me close the window. And then we continue. Chapter, processing, purpose, pronoun, canons, documents. One second. Ok. Ahora vamos a ver pronunciación con los plurales. Y repasamos los plurales. One second here. It's opening the presentation. Yep. Ok. Antes de continuar, mírame. Me ves, ¿cierto? Ya, entonces ya hemos visto las reglas de los plurales. Ahorita vamos a seguir viendo las mismas reglas. Pero ahora vamos a aprender a pronunciar correctamente los plurales. ¿Ok? Antes de comenzar, debemos de aprender a diferenciar dos sonidos. Los sonidos que se producen en la boca y sonidos que se producen con las cuerdas vocales. Si tú dominas qué sonidos suenan aquí, qué sonidos se producen acá, más la regla del T-Flap, vas a sonar muy bien. ¿Ok? Empecemos. Yo hago este sonido de la T. Ahora, cuando tú aprendes el alfabeto, tú aprendes la pronunciación. Tú no aprendes los sonidos. Por ejemplo, ¿cómo se dice la S en inglés? Es. Pero, ¿cómo suena la S? Ah, la S suena como si te desinflaras. Mira, desínflate. S. Muy bien. La Z, ¿cómo se pronuncia la Z? ZI. Sí. No, la Z se pronuncia ZI. ZI. Ya. ¿Cómo suena? Z. Como si tuvieras una mosca o como una abejita. ¿Ok? Ahora, la T. ¿Cómo se dice la T en inglés? Sí. ¿Cómo suena la T? La T suena T. 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 A. La B. La B en inglés se dice B. ¿Pero cómo suena? B. 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 Entonces, vamos a practicar eso. ¿Ok? Si yo te digo las vocales. Las vocales. ¿Se producen en las cuerdas vocales o no? Sí, por su nombre. Mira, las cuerdas vocales. A. E. I. I. O. U. Suena en las cuerdas vocales. Ahora, mira. Cuando tú pronuncias la T. El sonido de la T, perdón. Hazlo, mira. T. 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 Hazlo. Como que botas aire. ¿Verdad? Hazlo. Ya. ¿Ese sonido que estás haciendo se produce en las cuerdas vocales o acá es aire que estás botando? Agarra tu garganta. Agarra tu mano y pon en tu garganta. Ya. Ahora, fíjate. Ahora, fíjate. ¿Ves que tus cuerdas vocales generan movimiento? A ver, compáralo. Compáralo con la R. La R es... ¿En cuál sientes una vibración? ¿En la T o en la R? En la R. En la R. Entonces, cada vez que tú sientas una vibración, ese sonido se llama voiced. Y si no, unvoiced. Pero eso no nos importa. Lo que nos importa es reconocer cuándo vibra la cuerda y cuándo no. ¿Ok? Por ejemplo, el sonido de la SH, que es SH. A verás. Ese sonido. ¿Cuerdas vocales o aire? Aire. Aire. El sonido de la CH. 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 ¿Aire o cuerdas vocales? Aire. Aire. El sonido de la N. En... En... Ya, fíjate. Cuerdas vocales. El de la Z. Z. También. Cuerdas vocales. El sonido de la P. 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 Piensa bien. Aire. El sonido de la K. C. 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 Aire o cuerdas vocales? C. Mira. ¿Qué cosa es el sonido de la... C. Eh... Aire. Aire, mira. C. 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 Perfecto. Esto es más sencillo que pasarte la lista de sonidos que vibran y que no vibran, ¿sí? Porque te vas a morir ahí. Entonces, mejor practícalo. Aire, aire. Ahora voy a compartir mi pizarrita, que ese es otro tema que vamos a ver. Y ahora sí va a ser más sencillo de entenderlo. Ah... Whiteboard. Ok. Ok. Entonces, en inglés tenemos sonidos que hacen que las cuerdas... Voy a poner que vibren y que no vibren. Tú ya sabes que es en las cuerdas vocales, ¿vale? Ok. Vibren, no vibren. Ok. Por ejemplo, ¿qué sonidos no vibran? El sonido de la T, el sonido de la P y de la K, ¿sí o no? C. 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 Ahora, presta. Nosotros en inglés tenemos la S. Mira, mira, la S. Como en los plurales, ¿no? En la S, ¿qué agregamos? Agregamos la S, agregamos la ES también, ¿sí o no? Para los plurales. También agregamos la IES, ¿sí o no? Pero es lo mismo que termina en ES, ¿sí o no? IES. Ya, ahora. Ahora, ahora, ahora. Mira, yo voy a pronunciar la palabra... TAP, BIKE y la palabra CAR. Presta atención. Tú tienes TAP, BIKE y CAR, ¿cierto? Sí. Cuando tú le haces plural, ¿qué tengo que agregarle, por ejemplo, a TAP cuando le hago plural? S. Nada más. Cuando digo BIKE, ¿qué le agrego? S también, BIKE. Cuando tengo CAR, ¿qué le voy a agregar? S. S. CARS. Ahora, vamos a ver la pronunciación de la S. Vamos a aprender cómo se pronuncia la S. Cuando el sonido que esté antes de la S, escúchame muy bien. Cuando el sonido, acá vamos a hablar sonido antes de la S, ¿ok? Cuando el sonido antes de la S vibre. Por ejemplo, cuando tú dices TAP, ¿en qué sonido termina TAP? PI. En PI, el sonido de la P. ¿Este sonido vibra o no vibra? No. No vibra. Si el sonido no vibra, vas a pronunciar con el sonido de la S. ¿Y cuál es el sonido de la S? S. ¿Cómo se pronunciaría el plural así? TAPS. 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 Genial. Pronuncia y bicicleta. Bikes. Ya, mira, bike. ¿En qué sonido termina bike? No, bike. Sonido de la K, ¿cierto? Bike. Pero hay una vocal, Carlos, sí, pero no lo escucho. Yo escucho la K, mira. Bike. ¿Ese sonido vibra o no vibra? Bike. Bike. El último, el último, ¿ah? Mira, aquí de pronuncia. Bike. Quédate con el último. Quédate con el último. ¿Vibra o no vibra? No. No vibra. Si no vibra, ¿con qué voy a pronunciar esta S? Con el sonido de la S. ¿Cómo serían bicicletas? Bikes. Bikes. Ahora, pronuncia carro. Cars. Quédate con el último sonido de la palabra car. Ya. Car. ¿Vibra o no vibra? Sí. Ah, acá vibra. Cuando la, el último sonido antes de la S vibre, esta S la vas a pronunciar con el sonido de Z. Y el sonido de Z es zz. Zz. Por lo tanto, carros, ¿cómo se va a pronunciar? No vayas a decir cars. Cars. Uh, uh, uh. Se pronuncia cars. Mira. Cars. Cars. ¿Suena distinto, sí o no? Cars. Cars. Ya le cantaste cars. A ver, te voy a dar una palabra y tú me dices, ¿ok? Comer. Un verbo, un verbo, comer. ¿Cómo se pronunciaría con S? Eats. Eats. Leer. A ver, le agrego la S. ¿Cómo sería? Reads. No, pero me estás diciendo con sonido de S. ¿Eats? Reads. Es sonido de la D. D, mira, D, 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 D. La D vibra, mira, D, B, M, D. Si vibra, es con Z. ¿Cómo sería? Reads. Sigue siendo una S para mí. Tiene que ser. A ver, di read, di read. Read. Ahora di zz. A ver, tú. Ahora di read, zz. Read. Read. No, es que yo escucho una ss. ¿Tú sientes que vibra? ¿Tú sientes que vibra? Read. No, 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 tu zeta. Yo creo que tu zeta vibre. Zzz. Haz como una, ajá, esa, 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 esa. Como si fuera una mosca. Zzz, imítala, imítala. Ahora dices read, y luego haces zzz. A ver, tú. Read. Ya, ahora, más rápido. Read, zz. Read. Yeah, ya la adaptaste. Es el sonido de la zeta que tienes que practicar. Porque no es lo mismo decir, mira cómo lo pronunciaría una persona normal con un s, mira. Here reads a bug. Here reads a bug. Lo cual es incorrecto porque sería. Here reads a bug. Mira, cómo se escucha de, mira. Here reads a bug. Here reads a bug. Here reads a bug. Here reads a bug. Ahorita vamos a ver con más ejemplos. Ahí está la ppt. No te preocupes. Ahora veamos el siguiente sonido. Es. Quiero que me digas qué regla hacía que yo le agregue s a mis palabritas. ¿Te acuerdas? Cuando terminaba con s, s, ch. S, s, ch, x, z. Z. Z, claro. Excelente. Por ejemplo, tengo esta palabra. Watch. ¿Qué más? Wish. Deseo. Wish. Wish. Ajá. Fix. Para reparar, termina en x. Son ejemplos nada más. Tenemos keys. Keys. A ver, a ver. Keys también termina con doble s. Ajá. Ok. Entonces, aquí le agregaba es, 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 es. Ahora, tú ya sabes que esto forma parte de una regla, ¿cierto? ¿Esto forma parte de una regla o no? ¿Qué es keys? Sí, sí o no. ¿Qué es keys? ¿Ya? Sí. Aquí, como estás agregando es, yo no te importo. Tú sabes que la s no vibra. ¿Cierto? A ver, aquí hay un error. Esto va acá. Por eso desequivocado. Ajá, pero te diste cuenta, ¿sí o no? Que cuando no vibra, es, y cuando vibra, es, y cuando vibra, es, ok. Aquí, ¿qué es no vibra, no vibra, no vibra, no vibra? Pero obviamente con la s, sí. Sí, pero acaso acá solamente está la s, no, aquí está la es, ok. Siempre que veas la es junta, pronuncia como si fuera una es, ya, ahora, ¿cómo es eso, Carlos? Normalmente tú pronunciarías la siguiente palabra, sí, ¿no? Deseo sería wishes, wishes, pero no es wishes, porque termina en Z, sería wishes. Wishes, 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 a ver, tú. Wishes. Ya la captaste. ¿Cómo sería relojes? Washes, wishes. Ajá, besos. Kisses. Ya tienes el truco. Kisses. Wishes. Kisses, ok. Bien. A ver, ya la captaste. A ver, según las reglas que te enseñé, ¿cuál es el plural de? Orange. ¿Qué le agrego a esta palabra para que sea plural? S. Ya, muy bien. A página, ¿qué le agrego para que sea plural? S también. S. A desafío, ¿qué le agrego para que sea plural? S también. S. Está fácil, sí o no. Pero, ¿en qué termina? ¿Termina en una sola S o termina con ES? ES. Por lo tanto, dime, ¿estas palabritas van a terminar con sonido de S, sonido de Z o sonido de EZ? EZ. Ya la captaste, muy bien. Ahora te voy a enseñar una peculiaridad, ¿ok? Truco de pronunciación. Las palabras que terminen así en G, 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 van a sonar como la CHE de nuestro español. ¿Cómo se dice naranja en inglés? Orange. Ya, en lugar de orange, di orange, como si fuera una orange, una E, algo así. Ya, página, ¿cómo sería? Página. Page. ¿Desafío? Challenge. 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 Termina con sonido de CHE. ¿Está true? Yeah. Yeah. Ahora, cuando tú vayas a pronunciar estos tres juntos, antes de eso hay una G, ¿cierto? Entonces, vas a pronunciar de la siguiente manera. Ya tú sabes que es una EZ. Vas a hacer como si fuera, haz este sonido, trata de imitarlo, J, J, a ver tú. Es como una J combinada con Z, mira, es una J que vibra, J, a ver tú. J. Yeah. Como si fuera, je m'appelle Carleur en francés, J, J, ahora di, oranges, a ver tú. Oranges. Pagina. Uf, buen trabajo. De página, ¿cuál sería el plural? Pages. Pages. Mira, pages, pages. ¿Lo entiendes? Pages. Sí. ¿De desafío? Challenge. No, mira, challenge, ¿cómo sería aquí? Challenge. 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 Challenges. Mira, es una J. Challenge. Challenges. Jizz. Challenges. Pages. Oranges. ¿Ok? A ver, tú de nuevo, todos los plurales, please. En oranges. Pages. Pages. Challenges. Tienes que practicar qué sonidos vibran y qué sonidos no. De todas formas, te voy a mandar una lista, cuáles vibran y cuáles no. Ah, sí, la Z. Obviamente que vibra. Ya no me fijo. Tu cerebro lo adquiere. Ok, entonces vamos a continuar con los plurales, ¿vale? So, let's share my screen. ¿Quieres ir a tomar agua? No? Voy a ir a ver cómo está el día de ahora. Sí. Ok, puedes tomar un break. Un minutito. Ok, no te preocupes. Ok. Ok, no te preocupes. La consigna básicamente es guardar dos portfans del inicio de la página uno para desktop y otro para mobile ok let's go on here ok let me close this port discord annotations here ok the presentation is loaded yep could you see the screen yes ok ok so tenemos cat plural sería cats porque estará correcto con seta es con seta la t la t mira la t vibra o no vibra cat no si no vibra la s se pronuncia como ese como seta como ese mira que hay un error como puedes ver aquí tenemos la s suena por favor lee la primera palabra con la s it's taps bikes great tenemos los sonidos de tpk tpk porque es tpk tres sonidos que no suenan y tú ya los conoces perfectamente siguiente por favor pronuncia reed jar tol y poe Ahora con la S, pero su sonido es la Z, porque vibra, mira, d, d, r, l, 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 vocal, po, o, 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 ¿cómo sería con la S? En, rids, rids, ajá, rids, jars, ya, pero es jards, jards, no es un jards, sino es jars, ah, esa, 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 no te la olvides, y así, ok, tall, ¿cómo sería con la S? Tall, yeah, genial, genial, ahora digas, Carlos, que voy a estar hablando, no, he reads a book, no, no vas a hablar así, más adelante con otras técnicas, así como vimos la del T que se combina, estos sonidos con otras vocales se combina, y hace que sea más fluido, ok, y es porque como te das cuenta, los americanos hablan súper rápido, es porque linkean, linkean, entonces estos sonidos son porque para pronunciar cada sonido correctamente, aquí está, mira, el sonido de la D, de la R, de la L, de la M, B, y todos los sonidos de vocales, por algo se llama cuerdas vo, vocales, y aquí tenemos las palabritas que vas a leer una por una, ok, three, two, go, plural, wishes, wishes, perfect, Tiene que vibrar En singular es wage, 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 pero en plural, Wages, genial, el siguiente es judge, judge, pero le agrego la S, Judge, judges, judges, oye, la última, te equivocaste, Complicado, judges, 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 Entonces aquí como tú sabes, a estas reglas se lamenta la ES, ya está, ok, entonces aquí, vamos a ver fonética, mira, en tu primera clase ya veas fonética, cupcake, esta S, ¿qué sonido tiene? S, me desinflo, pss, zeta, abejita, z, o ezeta, ez, Ya, sonido de la última S, ¿tiene S, sonido de S, sonido de zeta, o ezeta? S, perfecto, watch, le agrego ES, ¿qué sonido tiene? S, zeta, ezeta, zeta, 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 los que vimos anteriormente ahora ya vas a poder pronunciar correctamente la primera regla que me dice que a todo le agréguela acá está ahora aquí viene la pronunciación por ejemplo, acá en qué sonido termina entonces en plural esta S se pronunciará como S o como Z sería dreams ajá, te das cuenta que ya le cambia dreams aquí bote mira, boat vibra o no vibra no entonces se pronuncia como S me desinflo ¿cómo sería bote? boats ya la tienes ok, aquí shoes este se pronuncia shu 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 en plural vibra o no vibra el sonido vibra o no vibra el último shus no no mira, shu un zapato es one shu shu ah, de la sh sh no, no la sh pero es el sonido de la u termina en un mira shu shu es el sonido que es vocal porque la vocal u vibra sería shuz shuz ok no te vayas a olvidar next next aquí ya tú sabes esto le agregó es mira sh ch s x es 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 ahora tú pronuncia los plurales a ver wishes 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 la zeta te falta practicar la zeta z wishes wishes ajá latch latches ajá clas clases no escuché tiene que vibrar el último clases clases ajá clases mix 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 ajá ahora sí lo escuché yes para que luego tu cerebro lo aprendes de la nada ese proceso se llama monitoring en lingüística tu cerebro ahorita te dice uy no entiendo pero en la noche ah de la nada te va a salir te va a salir con la práctica no incluso aunque no practiques en la noche ahorita no te sale la zeta por ejemplo pero en la noche estás tomando voy a practicar a ver y te salió la zeta de la nada así es el cerebro ok acá ya mismo es esta regla consonante con y stories parties parties easy peasy obviamente con vocal le agrego la s pero para que te voy a dar una regla si es la primera nada más aquí la de las f f e o f no te preocupes que todo este material te lo voy a enviar no es necesario ese es el que me vas a mandar ¿verdad? sí te voy a enviar tres te voy a enviar este con el de la pronunciación te voy a enviar el screenshot y el ejercicio que vamos a hacer ahorita ¿te acuerdas que el de la t? ahora hay otro todavía hay otro mira hay excepciones estas cinco excepciones no funcionan con la regla Carlos y tengo que aprendérmelas si las vas a usar a diario por ejemplo beliefs es creencias ¿cuán frecuente usas la palabra creencia en tu vocabulario en español? pocas veces ¿cierto? pero es necesaria pero la vas a usar beliefs ahí está apréndetela roof roofs y aquí está chiefs cliffs etc ok igualito tienes que aprenderte next ah y ahorita vamos a usar una aplicación también para el aprendizaje ahorita te voy a explicar estos son los que cambian sorry por ejemplo child children goose geese geese the tooth teeth child niño children niños goose ganso geese gansos tooth diente teeth dientes dientes genial y los que no cambian dear dear sheep sheep species species carlos hay más si hay más lo voy a usar lo dudo si lo vas a usar pero en casos específicos y tu cerebro de la nave decir ya lo voy a decir así y te van a entender por ejemplo por ejemplo te voy a explicar uno que sí o sí tienes que aprender no es que sí o sí antes de practicar ¿vale? antes de practicar vamos a usar aquí un dibujito where is my my white board that's here can you see the white board? yes yeah ok mira aquí ¿cómo se dice cuatro pescados? yo te voy a enseñar ahorita que hay se dice there are there is ¿cierto? ya tú olvídate de eso tú quieres hay cuatro pescados ¿cómo sería que hay cuatro peces? perdón cuatro peces pescados cuando ya lo capturan cuatro peces ¿cómo sería? fish fish porque te acuerdas que el plural de fish era fish muy bien imagínate que yo tengo una pecera el plural de fish es fish no te olvides ahora yo tengo una pecera vamos a hacer aquí una pecera y tengo otra pecerita acá también tengo otra tengo dos peceritas y me decido comprar una pecera más ¿vale? tengo tengo acá todos van a ser peces ¿ok? tengo el pescado corazón uno el pescado corazón dos el pescado corazón tres el pescado corazón cuatro y quiero enumerar quiero poner una etiqueta a mi pecera ¿no? entonces aquí voy a poner four ¿cuántos? four fish fish muy bien ahora voy a poner aquí en mi otra pecera peces estrella no sé si existen los peces estrellas pero ¿cuántos peces estrellas voy a tener? dos ¿sí o no? ¿cómo voy a poner? two two fish two fish y de la nada un día llego borracho me equivoco de los peces y los combino pongo pongo dos peces corazón aquí pongo un pez estrella y voy a etiquetar al otro día ¿no? porque me olvidé voy a tener aquí two two fishes ¿cómo es eso? Carlos ¿aquí cuántos pescados tengo? tengo cuatro peces ¿aquí cuántos pescados? perdón aquí tengo tres conté mal uno dos tres lol tres hay tres ¿no? uno dos tres ¿aquí cuántos hay? aquí hay dos dos pero ¿aquí por qué has puesto fishes, Carlos? ah, mira, termino en SH sí, aplico la regla sí es que, mira la especie de los peces es y la misma es diferente cuando tú veas que la especie es distinta ah, fishes aplico la regla que usaba anteriormente entonces tenemos que aprender Carlos ¿y hay así bastantes? hay pocas hay pocas no son muchos Carlos ¿y alguna vez usas la palabra pes a diario, Gabriela? no una vez ala muy raro no lo vas a usar pero a veces es importante conocer ¿no? o por ejemplo yo estaba viendo el caso de Johnny Depp con Amber y el abogado dijo persons ah ¿y tú sabes que el plural de person es persons? ¿cuál es el plural? people ah es que el plural de person también puede ser persons pero en un término de leyes personas involucradas en un accidente persons ok y también es people ok pero obviamente no estás hablando oye, fui a la fiesta y encontré cinco persons no no vas a decir persons porque tú no eres un abogado y no es el momento para usar esa palabra ¿quedó claro? claro sí esa es una excepción ¿no? el de fish por ejemplo pero con diril no pasa nada hay más species ok el criterio vamos a ver eso más adelante ok no podemos abarcar todo porque nos sobrecargamos vamos ahora a repasar un poquito acá one second a ver practiquemos where is my bottom here can you see my screen? yes ok one goat ¿cuál sería el plural? two goat 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 to goat 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 no ¿qué le tengo que agregar aquí a goat? s ya pero pronúncialo ahora lo pronuncio como s o como z goats s nada más pero diga goats 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 ape ¿qué es ape? el monito el monito many apes apes ok ahora ese ape mira ape termina con un sonido de p mira ape ape cuando le agrego la s va a ser apes stitch 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 stitches ya pero aquí aquí no te tienes que fijar si vibra o no vibra tienes que fijarte que le agrego la es ¿sí o no? ajá stitches ya pero stitches 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 ah stitches no te olvides next stitches claro porque vibra no no es que vibra mira el stitch el stitch no vibra mira el ch no vibra sino que acuérdate que hay una te acuerdas aquí está mira voy a enseñarte que ellos no seguían porque ellos agregaban es mira aquí tú te fijas ah este vibra no vibra ya ahí te fijas luego aquí viene estos de aquí que son los que terminan sh ch s s z estos de aquí se les agrega el sonido es a la regla completa en cambio en stitch termina en ahora sí ok ok so we're gonna stop here nos vamos a detener aquí te voy a enviar las ppt's vamos a repasar ahorita marcas ok otro tema aparte porque no te aburras eso es gramática ahí lo dejamos hemos visto pronunciación ahí lo dejamos tienes que repasar ok ahora vamos a ver marcas que es un tema libre que no tiene nada que ver con ok a ver one second ok has escuchado a ver has escuchado la palabra fear lies fear lies el perrito ya y a fear lies al perrito cierto sí ya has escuchado la palabra pipirinais no empezamos estas palabras que ves aquí están en español o en inglés qué opinas en inglés déjame decirte que también están en español tú buscas en el leccionario de la real academia española y las encuentras entonces a veces hablas palabras en inglés y tú no sabes estas palabras están en inglés o en español en español pero también están en el leccionario inglés entonces entonces nos dicen que el inglés toma palabras de otras idiomas ok entonces mira aquí hay palabras como por ejemplo goal que alguien de repente la escuchó a un americano decir goal tennis boxing y dijo ah yo también lo voy a usar ¿por qué no? a estándar le agregó la E y le puso tilde pícnics muy flojo ah déjalo igual a los estatus la dejó igual detective detective mira fútbol fútbol entonces nosotros hemos escuchado la palabra firulay ¿cierto? sí mira dice de que antes los americanos estaban en guerras y los mexicanos eran aquellas personas que estaban atrincherados y vendían les alquilaban mejor dicho o les vendían perros de casa esos perros de casa les servía para que suban a los montes y casen zorros cualquier animales de casa pues ¿no? a veces entonces ellos hacían la siguiente pregunta ¿no? ¿qué significa? ¿tiene alguno libre de pulga? y el mexicano free of lies firulays de aquí se origina la palabra firulays de que escucharon libre de pulga no es que firulays sea el nombre de un perrito ok ya ok luego tenemos por ejemplo el pipirinais el pipirinais ¿de dónde viene? de pipol people people are nice people are nice yes y también ah people are nice los americanos decían que los mexicanos eran muy amables porque les apoyaban ¿no? hey people are nice entonces ellos veían a los americanos decían ah pipirinais ellos son pipirinais son gringos ok entonces vamos a hacer un challenge a continuación de palabras o marcas que usamos que están en inglés pero nosotros lo decimos en español ok dame un segundo déjame borrar aquí listo challenge a ver ¿has visto escuchado adquirido un producto de esta marca? sí ¿cómo se pronuncia? ¿cómo lo dirías? Disney ajá Disney pero la correcta pronunciación es así mira Disney 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 me quiero ir a Disney ¿qué? ¿dónde te vas a ir? a Disney ¿dónde ves tus películas ahí de los vengadores o de Disney mismo? ¿en qué plataforma online? sí Netflix Disney plus Disney plus y en Netflix ¿cómo llamamos a Netflix en inglés? Netflix 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 oye vamos a ver Netflix ¿qué es Netflix? así se llama Netflix ese es un nombre y nosotros le decimos Netflix Netflix yes ok ok siguiente esta de aquí es una tienda que podemos usar online aquí pronuncia la Z como te enseñé ¿cómo sería? Amazon nice next no es Amazon sino como tú lo dijiste Amazon cambia totalmente no lo mismo decir Amazon que decir Amazon otra cosa por favor lee aunque no sepas quiero que te equivoques no te equivoques solamente las palabras que estén en azul lo demás no me importa lo de azul no más last weekend I wanted to watch a movie it was hard to decide words and watch it what's what's it maybe on Amazon Prime Destiny Plus what a difficult decision perfect pronunciation what a difficult aplicaste la reglita Destiny Plus great ahora aquí aplicaciones que usamos a diario ok truco es una E que se transforma en A mira telegram telegram a ver tú telegram telegram great ¿cómo sería Instagram? ¿cómo sería Instagram? Instagram nice please read yesterday I grabbed my phone checked my friend stories on Instagram and telegram then I post my own that's great perfect pronunciation no mistakes ¿has escuchado sobre esta plataforma? no ok se llama reddit así reddit como dios el sábado reddit 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 no ves que mira dd elimino el pri el primero luego esta d entre dos unidos de vocales ¿cómo sería? er er reddit ahí está siguiente la marca de autos ecosostenible ¿cómo se llama? Tesla buena pronunciación sí ahora aquí lo que son editor ¿cómo se llama esto? Adobe 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 next Spotify 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 ¿aquí cómo sería? Shopify 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 ok ¿me puedes dar unos minutos please? sí one second aló hola ¿qué tal? dame un ratito un ratito un ratito un ratito ok 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 vamos volvamos ok truco como te dije en el inglés es sencillo por favor aquí cada vez que tú veas una S no vayas a pronunciar S no existe en inglés lo vas a ¿me puedes escuchar? sí vale vale me salió que no no me ok ¿te desinflas? Spotify ¿y tú? Spotify en cambio aquí está junto Shopify ¿y tú? Shopify great please read this year I think I'm going to create my new business idea on Shopify great truco de pronunciación nuevo en inglés se pronuncia new 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 my new business yes next a ver a veces provoca ¿has consumido este producto? ¿has visto este producto? sí ¿cómo le dices? el quaker quaker ¿no? de repente en Estados Unidos ¿me puedes vender un quaker? no te van a venderte un quaker es quaker 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 yes recuerda que la marca es quaker el elemento es oat avena oat yeah oat oat quaker quaker yes do you want to drink quaker? te refieres al producto obviamente this one this one have you used the product before? yeah vape yeah muy bien a ver repite conmigo vec vec no así vec vec pero la K no escucho la K la K vec 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 veypo 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 rap vec veypo rap veypo rap oh great pero dile con el vec porque digo big vaporub en español le digo big vaporub en inglés es vec veypo rap veypo veypo rap oh great veypo rap pioneered 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 okay pioneered siguiente la tienda de ropa do you know this brand? H&M 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 this one Levi's pretty good Levi's siempre acuérdate de la V mira Levi's Levi's le da otro acento otro sonido Levi's cuando vamos a echar el petrol el petrol es gasolina decimos diesel diesel la zeta acá está la zeta pues diesel you diesel yeah diesel yes esta aplicación para buscar trabajo link link ya aquí se pronuncia link ten pronuncia link link ahora la t con la i en ten ten como el número 10 link ten link ten great link ten this one this one deben en coffee starbucks por ejemplo por ejemplo aquí en Perú a los 5 soles que es la moneda le dicen lucas ok en Estados Unidos a su moneda de manera informal que sería 5 dollars le van a decir bucks por ejemplo hey how much is it preguntas el precio no sé de clothes ropa how much is it 20 bucks y tú te quedas que cosas son bucks otra moneda yo tengo dollars bucks de repente te dicen bucks ah dollars ok 5 bucks bro todos hablan de manera informal ok ok por si acaso no siguiente esta marca de zapatilla nike por el nombre de la diosa griega de la victoria nike ok por ejemplo en el mundo has escuchado la palabra beterraga si pero no se dice beterraga si o no como se dice bueno acá nosotros no decimos beterraga remolacha remolacha ya ok un sinónimo le dice ya la alberja has escuchado la palabra alberja no se dice alberja como se dice arveja pero por ejemplo en partas como Perú le dicen alberja y la gente te entiende totalmente es un error fosilizado en Estados Unidos había esta confusión entre decir nike o nike no habían personas que decían nike y personas que decían nike se llegó tanto el error que se normalizó decir nike o nike pero le preguntaron los dueños y la correcta pronunciación es nike que viene del nombre de la diosa griega de la victoria lo que quiere decir lo que quiere decir que los nombres propios no cambian en el inglés si tú te llamas Gabriela no te vas a llamar otro nombre no si te sigues o la comida no de repente venden paella no va a llamar no va a cambiar el nombre en Estados Unidos si en tu país cocinan arroz con pollo ese es el nombre propio arroz con pollo no vayan rice with chicken no el nombre propio ajá ya eh siguiente google google ajá google this one ¿cómo se pronuncia? McDonald's Mc no hay una es la M McDonald's McDonald's yes McDonald's colgate en inglés colgate 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 this one this two palmolive palmolive great this one eh dove dove great nos falta uno this one la marca de los vehículos Chevrolet yo digo acá yeah ok Chevrolet es un apellido francés tú sabías qué idioma se hablaba hace tres se habló por trescientos años en Inglaterra conoces el libro sabes qué idioma se hablaba antes del inglés no el francés francés sí es un apellido francés hay muchas palabras que tienen origen francés por ejemplo valet mira este truco toda palabra francesa hace lo mismo valet es una palabra francesa que en inglés se pronuncia ballet bouquet bouquet es una palabra francesa que en inglés se pronuncia bouquet bouquet siguiente bouquet es una palabra francesa que en inglés se pronunciaría bouquet ajá Chevrolet es un apellido francés que se pronunciaría Chevrolet muy bien ahora esta che no va a ser che va a ser como una s che Chevrolet Chevrolet ahora es una v Chevrolet a ver tú Chevrolet esa es la correcta pronunciación Chevrolet Chevrolet el de aquí para terminar nos quedan cinco slides ¿cómo se pronunciaría? yeah aquí es como si fueran burger burger ¿cómo se dice hamburguesa? ham hamburger muy bien y el último la ropa de esta marca Calvin Clay aquí pronuncia Calvin y acá con la A Klein Calvin Klein Calvin Klein la V no te lo olvides Calvin Klein Calvin Klein yes and we're stopped here hemos culminado el día de hoy te voy a estar enviando todas las diapositivas que hemos trabajado solamente solamente te queda te queda repasar también en unos minutos te voy a enviar la grabación de la clase de ahorita para que tú adelantes donde tú quieras ok bye bye take care thank you bye bye no te lo olvides no te lo olvides no te lo olvides